¡Prepárate Perú! Este martes 13 de octubre a las 8 de la noche Participa en el simulacro nocturno por sismo a nivel nacional Y practica estos tres pasos ¡Prepárate! Ten lista tu mochila para emergencias Y pon en práctica tu plan familiar Ubícate en una zona segura interna Evacúa hacia una zona de seguridad externa En caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas Participa este martes 13 de octubre a las 8 de la noche En el simulacro nocturno por sismo a nivel nacional Defensa civil, tarea de todos ¡Prepárate!